en el hospital regional y ahí estamos viendo el momento en el que una pareja ingresa, al parecer se hace pasar como pacientes, van a recibir algún tipo de atención médica, pero en realidad lo que hacen es llevarse un costosísimo equipo valorizado en 45 mil dólares. Esto ha sido en el hospital regional Eleazar Guzmán Barrón. Bueno, ya se ha iniciado una investigación, felizmente están las cámaras que han captado, ahí está la muchacha parada al costado de la puerta haciendo de campana para evitar que alguien vaya a ingresar y el hombre es el que finalmente se lleva el aparato, que seguramente es un aparato pequeño, por eso ha podido llevárselo y esconderlo fácilmente. Estamos en contacto con el director de este hospital, el doctor Benjamín Paredes, para que nos dé más detalles de qué cosas es lo que se han robado, doctor. Muy buenos días, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Qué es exactamente lo que se han llevado estos ladrones? Sí, muy buenos días. Exactamente lo que se han robado es un equipo tipo CPU, X-Ray, que consta con un software especial para que movilice dos planer que sirven para la toma de radiografías en esta unidad de radiodiagnóstico. Esto sucedió aproximadamente hace una semana, exactamente, y nosotros hemos realizado la denuncia correspondiente en la policía, ya se han realizado las investigaciones, están avanzadas, y también hemos procedido a hacer la investigación interna del personal que estaba a cargo ese día. Claro, porque para ellos ha sido muy fácil ingresar a este lugar, no había en ese momento personal ni de seguridad ni personal médico que se encontrara resguardando este equipo. Sí, bueno, en la programación consta que hay cuatro trabajadores que se encontraban en esta área, pero bueno, lo más posible que haya sido un descuido también de la seguridad, porque han ingresado por la puerta principal, han hecho un recorrido largo, de un tramo largo, han dado una visualización y de ahí han ingresado recién al recinto donde está ubicado este aparato. Ahora, ¿de qué equipo estamos hablando y cuántas personas se van a ver perjudicadas? ¿Cuántas personas eran atendidas por este equipo médico? Bueno, este equipo servía básicamente para la toma de rayos X, no solamente de pulmones, sino de todo el organismo, y atendía el 90% a los pacientes COVID, ¿no?, que requerían de estos. Pero nosotros ya hace tres días hemos previsto, hemos reemplazado con un equipo, hemos hecho los esfuerzos internos de nuestro presupuesto, y hemos acondicionado ya un equipo similar, con un software similar, estamos gestionando la licencia que corresponde al software, pero ya están funcionando ya los dos equipos que hacían el enlace con este equipo, ¿no? Doctor, ya para terminar, ¿a dónde iría a parar este equipo? Porque este equipo es muy específico para las labores que servían, ¿no? Es un CPU para una máquina de rayos X, ¿o hay mercado negro para eso? Sí, este, indudablemente de que si lo tienen que vender tendría que ser un equipo similar, de una institución grande, una pídica, bueno, tipo lo que prestamos el servicio nosotros, de lo contrario no les va a servir de nada porque tienen un software especial. Esperemos que se arrepientan de alguna manera, porque están afectando a tantos pacientes, sobre todo ahora que nos encontramos en medio de una tercera ola. Eso, gracias por los detalles, gracias por la información desde Chimbote y alertas, ¿no? Porque no es un equipo cualquiera, así que puede servir como pista a la policía si es que en algún momento va a otro lugar, a otro centro médico, alertar a aquellas personas que puedan finalmente, a quienes puedan ofrecérselo, ¿no? Estos fueron, si usted los reconoce, estas son las imágenes, denúncielos. Si ya los ha visto por ahí, en redes sociales, en Marketplace, en donde sea, ofreciendo a este equipo de Rayos X, denúncielos, porque se lo han llevado de un hospital y va a perjudicar sin duda la atención del mismo. 5 con 43.